Ayer, justamente ayer, entraron en mi jardín, sigilosas y sin rumores, tres mariposas de bellos colores. Era como si sonaran violines, era como si las flores bailaran, y había abejas que las esperaban, bailando sus fiestas entre jazmines. La rosa estaba esplendorosa, el clavel jugueteaba sincero, la margarita cantaba sus pétalos, el pensamiento cantaba su celo, el olor era perenne y gustoso, las flores vivían un día hermoso, y las mariposas jugueteaban, todo se adornó con colores vistoso. Cupido apareció por una esquina, con su arco y flechas embadurnadas, de amor, de lujuria y de grandeza, y comenzó nuestro amor en belleza. La rosa estaba esplendorosa, el clavel jugueteaba sincero, la margarita contaba sus pétalos, el pensamiento cantaba sus celos. La rosa estaba esplendorosa, el clavel jugueteaba sincero, la margarita contaba sus pétalos, el pensamiento cantaba sus celos, y todo sucedió ayer en mi jardín.